YouTube se ha convertido en una plataforma ampliamente utilizada por aquellos que desean compartir sus experiencias y conocimientos con los demás. A Frank Suárez, un gurú del bienestar natural, ni siquiera su edad le impidió convertirse en YouTuber, quien supo aprovechar este medio para compartir su filosofía de vida saludable. Seguramente si buscas en internet algún consejo sobre nutrición o vida sana entre los resultados, probablemente aparezcan videos o artículos de Metabolismo TV, el canal de Frank. A muchas personas les gusta su contenido por la manera de explicar tan fácil los temas que parecen tan complejos y exclusivos de las mentes instruidas. Frank ganó popularidad por su estilo de vida saludable, sus rutinas beneficiosas, consejos para la alimentación y respuestas a preguntas frecuentes sobre el organismo y enfermedades crónicas. Pero así como era muy querido por algunos, también era muy odiado por otros, especialmente por gente con mucho poder. Frank hablaba muy mal de las grandes empresas que envenenaban los cuerpos de la gente, especialmente de la marca Coca-Cola y de las farmacéuticas. El hombre no tenía miedo a decir sin escrúpulos los daños que causaba consumir estos productos y tampoco compartir al mundo sus secretos para una vida mejor. En el año 2021 estaba por revelar al mundo entero uno de sus nuevos descubrimientos y parecía que éste iba a cambiar a la humanidad para siempre. Sin embargo, el querido gurú de la vida sana falleció repentinamente, llevándose a la tumba aquel secreto. ¿Qué fue lo que sucedió con Frank Suárez? ¿Fue acaso silenciado por saber demasiado? Frank Suárez, mejor conocido por ser el gurú de la pérdida de peso, nació en San Juan, la capital de Puerto Rico, en el año 1950. Fue un empresario que se dedicó activamente a investigar el metabolismo humano, las causas de la obesidad y sus posibles soluciones. Su deseo por indagar esta rama de la salud comenzó desde muy joven debido a las dificultades que había enfrentado él mismo para perder peso y el acoso escolar que padeció a causa de ello. Su propia lucha contra la obesidad y la prediabetes que padecía, llevaron al gurú del bienestar a experimentar con su propio cuerpo diversos métodos para bajar de peso. A pesar de que falló en varias dietas, con el tiempo logró su objetivo y compartió su valioso descubrimiento con millones de personas que habían fracasado en esta misma búsqueda. Él mismo logró conseguir una mejor calidad de vida sin tener que recurrir a una montaña de medicamentos que, según él, dañaban su cuerpo. Y fue así que decidió que ese conocimiento no podía quedárselo para él mismo y publicó los libros El poder del metabolismo y Diabetes sin problemas. Gracias a su primera obra, que vendió cientos de miles de copias, su nombre, cobró notoriedad por su filosofía saludable. Pero no se detuvo únicamente en publicar libros. Frank también compartía nueva información cada día a través de plataformas digitales, creando su propio canal de YouTube llamado Metabolismo TV y convirtiéndose en un referente en el ámbito de la salud y el bienestar, ya que también ofrecía orientación en distintos temas en su red social de Facebook. Lo cierto es que Frank estaba en un gran momento de su vida y su carrera, o al menos eso parecía. Su popularidad se había extendido más allá de su país natal, expandiéndose por toda América Latina y en la comunidad hispana de los Estados Unidos. La gente creía en sus métodos, tenían fe en él. Muchos de ellos podían asegurar que sus recetas naturales les habían mejorado la calidad de vida como ningún otro método lo había hecho antes. Todos sus admiradores estaban esperando con ansias saber cuál sería el tema de su próximo libro. Pero éste nunca llegó a ver la luz. Todo finalizó el 25 de febrero de 2021, a sus 71 años de edad y de la forma menos esperada. Nadie podía creer que el gurú del bienestar llegara a su fin. El consejero nutricionista perdió la vida en su ciudad natal en San Juan. Su cuerpo fue encontrado sin vida a las afueras del edificio donde residía. Según las autoridades, su muerte se produjo tras caer del noveno piso de su apartamento, en el condominio Parque de Loyola, en el barrio Ato Rey. La noticia llegó rápidamente a los oídos de todos, y tanto la policía como las cadenas de espectáculos, sugirieron que Suárez podría haberse quitado la vida tirándose al vacío desde su balcón. Luego de su repentino fallecimiento, y en una entrevista, la esposa de Frank, Elizabeth González, declaró que el hombre había estado recibiendo tratamiento con medicamentos para la depresión, pero seis meses antes, había abandonado dicho tratamiento por lo que estaba pasando por un momento difícil en su vida. De acuerdo con Ángel Martínez, director de la División Homicidios de San Juan de Puerto Rico, aseguró que Suárez se había quitado la vida y que su falta de comunicación con su familia, su personalidad solitaria y retraída, había desencadenado su fatídico final. Esta información fue respaldada por sus hijos y conocidos, quienes expusieron que durante el último año de su vida vivió relativamente aislado de las personas con las que se comunicaba poco y nada y no salía de su apartamento, víctima de esta enfermedad. Al parecer, según palabras de sus familiares, Frank había intentado buscar algún tipo de ayuda con médicos estadounidenses, pero finalmente eso no ocurrió. Su salud mental empeoró y decidió terminar con todo de esa manera trágica e inesperada para todos sus seguidores, quienes no podían creer que realmente eso hubiera sucedido. Sus miles de fanáticos lamentaron su muerte y lo describieron como un ser humano en toda la expresión de la palabra, que repartía sus conocimientos para mejorar la salud de los demás. La tristeza era profunda, el mundo había perdido más que a un gran profesional. Algunos de los comentarios que se destacaron en sus redes sociales y en su canal de YouTube decían que mantendrían el legado que dejó Frank Suárez en el mundo y que siempre estaría vivo a través de cada enseñanza dada y cada vida transformada. Para su hijo, Manuel Suárez, el 25 de febrero de 2021 fue el día más oscuro de su vida. En un video de su propio canal de YouTube titulado Rocky Balboa me ayudó a superar la muerte de mi padre, Frank Suárez, el joven describió, desde su punto de vista de emprendedor, cómo las situaciones difíciles pueden hacer sucumbir a las personas y cómo ser golpeado en la vida es inevitable, refiriéndose a su propia experiencia y a la decisión que había tomado su padre. El joven fue influenciado por Suárez, teniéndolo como un héroe desde que era muy pequeño. Esa persona a la que admiró durante toda su vida. Según Manuel, su motivación para levantarse todos los días era el deseo de continuar esparciendo el legado de su padre, porque eso era lo que su padre hubiese querido. Luego de la repentina muerte del gurú de lo saludable, las redes sociales se desbordaron con un sinnúmero de teorías de conspiración que miles de cibernautas y seguidores del ya fallecido Frank Suárez aseguraron creer que eran la verdad de lo que ocurrió aquel triste día. El médico natural dotó de un conocimiento excepcional a la humanidad sobre cómo curar enfermedades que padecen millones de seres humanos en el mundo sin necesidad de utilizarlas tan costosas y, según él, perjudiciales y dependientes, medicinas farmacéuticas. Entre las enfermedades de las que el gurú hablaba en sus videos estaban la diabetes, la obesidad, enfermedades de los riñones, padecimientos del estómago, la artritis, presión arterial alta, problemas de sueño y otros tantos temas. Estos padecimientos a los que Frank dedicó toda su vida eran precisamente aquellas que constituían la base de la producción de enormes y monumentales ganancias de las compañías farmacéuticas multinacionales que en más de una ocasión le hicieron saber su descontento. Por este motivo, había un evidente conflicto que los separó y enfrentó a las grandes empresas mundiales, tan poderosas y, a su vez, tan peligrosas. A pesar de la afirmación oficial de la familia sobre la depresión que enfrentaba Suárez, sus seguidores no aceptaron fácilmente que ese haya sido el motivo de su muerte. Algunos internautas sostuvieron la creencia de que su fallecimiento estaba vinculado a sus mensajes a favor de la medicina natural desafiando la farmacología convencional. Esta teoría se respaldó gracias a un video donde Suárez mencionaba la muerte en circunstancias extrañas de otro médico natural que era colega suyo, alimentando aún más de esta forma la especulación. En sus libros dio a conocer información importante que, según sus seguidores, les ayudó a reducir los costos médicos y evitar las serias complicaciones de salud que podían causar la obesidad y la diabetes. Sin embargo, Frank Suárez no se limitó en sus investigaciones sobre estos dos padecimientos. Quería curar muchas más enfermedades. Fue de esta forma que, antes de morir, dio a conocer que estaba desarrollando un tercer libro y que su tema sería el tan odiado cáncer, donde revelaría información muy valiosa que ayudaría a muchas personas que padecen esta enfermedad en su tratamiento. Como su preciado secreto, nunca llegó a ser revelado siendo callado con su repentina muerte. Sus admiradores señalaron que Frank Suárez habría sido asesinado por investigar posibles soluciones a esta enfermedad que padecen millones de personas, de tan costoso tratamiento y que llega a endeudar a los pacientes. Incluso, el mismo puertorriqueño reveló en uno de sus videos que muchas personas que estaban trabajando para encontrar soluciones para curar el cáncer de forma alternativa corrían peligro y algunos hasta habían muerto de formas misteriosas e inexplicables. Una fuente colombiana llegó a revelar que inversionistas de Wall Street, de la industria farmacéutica, no querían a Suárez vivo porque perjudicaba sus ganancias. Para subir las cotizaciones de las empresas no podían tener a un sujeto perjudicando sus negocios y quitándoles clientes, por lo que habrían mandado a asesinarlo. Este internauta aseguró que empresas relacionadas con la industria químico-farmacéutica médica estaban molestas por los comentarios de Suárez y que éste hacía en torno a la cura del cuerpo sin medicamentos. Aunque el gurú habría recibido amenazas, nunca se abstuvo de seguir promoviendo sus teorías al mundo hasta su último momento de vida. Lo cierto era que, si bien la policía dejó en claro que Frank Suárez arremetió contra su propia vida, la depresión que lo llevó a esa decisión también pudo haber sido provocada por las presiones y las advertencias que recibía de estas empresas que se sentían amenazadas en sus intereses. Más allá de las teorías conspiranoicas sobre su muerte, lo que también extrañó a sus admiradores más fieles fueron los extraños movimientos en su canal de YouTube luego de su partida. Un famoso canal de nombre Música Cristiana TV recopiló varios videos que supuestamente habían sido eliminados del canal oficial de Frank, en el cual él mismo había dicho que algunos doctores que ofrecían ayudas alternativas y que habían curado el cáncer habían muerto de maneras muy sospechosas. Gracias a las investigaciones de sus suscriptores, se pudo notar que los últimos videos en los cuales Suárez aparecía efectivamente habían sido eliminados o quizá puestos en privado. Esto alimentó las teorías de conspiración sobre su misteriosa muerte. En dicho canal de YouTube, el rostro de la vida saludable fue reemplazado por Llamar Sánchez, una especialista en metabolismo de NaturalSlim, la empresa que creó Suárez. Esta mujer es ahora la nueva presentadora en dichos videos y los comentarios fueron desactivados en casi todas las publicaciones, lo que impidió que los usuarios pudieran dejar comentarios y especular sobre la muerte de Suárez. A pesar de su pronta partida, sus redes sociales no han dejado de estar activas. Es así que aún se está subiendo contenido grabado por Suárez, prueba de que su último video en YouTube titulado Superayuda número 341, Sabores que afectan tu metabolismo, no es su último video. Resulta inquietante para sus admiradores que, a pesar de su muerte, su presencia persiste en videos inéditos y semanales, lo que generó un gran misterio en torno a quién estaba manejando su legado detrás de bambalinas. Y la incógnita radica en que cada video subido luego de su fallecimiento no es un reciclado de publicaciones anteriores. En todos ellos, Frank apareció hablando con distintas vestimentas. Esto podría llevar a que cualquier persona ajena a su fallecimiento pensara de que se trataba de un creador de contenido constante y que aún seguía con vida, lo cual resulta de alguna forma perturbador. O cabe preguntarse, ¿acaso eran videos preparados con anticipación por Frank Suárez porque sabía lo que estaba por ocurrir? La respuesta a esta incógnita parecía ser que sí. Sin embargo, la identidad de la persona que continúa distribuyendo este contenido aún permanece como un completo misterio y no se han dado explicaciones al respecto. Tres años después de su fallecimiento, las redes sociales de Frank Suárez siguen compartiendo contenido diario y manteniendo interacción con los seguidores. ¿Hasta cuándo perdurarán estas publicaciones? La teoría predominante sugiere que Natural Slim, la compañía que fundó el propio gurú, es quien maneja estas cuentas debido a que tienen los derechos, incluso extendiendo su presencia con libros, cursos y suplementos naturales para adelgazar, que todavía se siguen vendiendo en su nombre. Luego de su muerte, diferentes youtubers han expuesto que Frank Suárez no estudió medicina ni nutrición ni psicología para tener el conocimiento y dar recomendaciones médicas sobre el metabolismo humano. A pesar del impacto positivo de sus tratamientos en la salud de las personas, la polémica y los haters persisten, quienes cuestionan la autenticidad de dichos consejos. Aún así, Frank Suárez logró crear una enorme comunidad que aún después de su fallecimiento, sigue sus consejos, compra sus libros y sus programas para adelgazar. El maestro de la vida sana sigue presente en sus seguidores, quienes aún destacan su genialidad y grandeza, para transmitir su mensaje de mejora de la salud en una forma sencilla y accesible para todo el público. En la actualidad, los vínculos de laboratorios, farmacéuticas y la industria química los ha convertido en amos y señores de la salud a nivel mundial. Los últimos programas de salud natural Suárez fueron dedicados especialmente a la prevención del coronavirus. Imaginemos lo que debió haber causado en las multinacionales estos comentarios realizados por Frank Suárez. El gurú trataba de hacer que el propietario del cuerpo saliera de su ignorancia a través de sus consejos y tratamientos alternativos. Frank Suárez siempre decía, la verdad siempre triunfa, pero sus comentarios resultaron ser una amenaza para personas muy peligrosas que al parecer lo quitaron de su camino, ganando de esta forma la batalla. ¿Crees que las autoridades de Puerto Rico hicieron lo correcto al cerrar la investigación sin haber indagado con mayor profundidad la posibilidad de que Frank haya sido mandado a callar? La idea de que la justicia pudo haber sido comprada por personas adineradas es una de las tantas posibilidades. Lo cierto es que el repentino final de Frank Suárez es un caso que, aunque está cerrado oficialmente para sus seguidores, reinará por siempre la duda de qué ocurrió aquel día. Quizá nunca lleguemos a conocer la verdad de estas teorías, si existió algo o alguien que ejerció presión sobre el doctor para que tomara esa trágica decisión. Pero lo que sí es innegable es que, a lo largo de toda su carrera, él se esforzó al máximo por ayudar a miles de personas. Si en algún momento las acciones de Frank Suárez se tornaron peligrosas para ciertas industrias, sólo él lo sabe. Nosotros preferimos aferrarnos a la máxima que dejó como su legado personal. La verdad siempre triunfa.